En cumplimiento del plan Choque, construyendo seguridad, la Policía Nacional durante el fin de semana en el departamento logró la captura de 20 personas en flagrancia de estas tres menores y de tres menores aprehendidos. En el Instituto de Información Pública, que siete fueron por delitos de hurto con operación de elementos, de esto hay que destacar una captura que se dio contra unos raponeros que venían haciendo su actividad en una moto, la NS negra, que tanto habíamos tenido problemas en el municipio, se logró la captura de estos dos sujetos con dos bolsos que habían hurtado momentos antes, ya fue dejado a disposición de autoridad competente, ya como tal estamos adelantando esa investigación con el fin de poder, ojalá, tener más denuncias de parte de las personas que han sido afectadas por estos sujetos que venían haciendo su actividad ilícita en el departamento. Tenemos dos capturas por el delito de fabricación, tráfico, puertas de armas de fuego dentro de esos dos sujetos que se encontraban aparentemente y también adelantando actividades de hurto en el municipio, se logró también la captura, que se encontraban con un revólver calibre 38. Cuatro por el delito de fabricación de tráfico de superfacientes. De estas cuatro capturas, para destacar uno dentro de un allanamiento que se realizó en el municipio de Tauramena, donde aparte de la droga que se encontró, se encontraron todos los elementos necesarios para hacer el empaque, el embalaje y la venta de marihuana. De igual forma, también lastimosamente, pues, se dio con la aprehensión de un menor de edad, quien fue dejado, entregado al Instituto Comercial Familiar, con el fin de que continuara con el restablecimiento de sus derechos. De igual manera, seis por el delito de obstrucción en la vía pública y uno por el delito del bien ajeno. Los seis de la, hablamos de la vía pública, fue en la mañana de hoy en el municipio de Pallareporo, dentro de un procedimiento, cuando la Policía Nacional se encontraba permitiendo el libre desarrollo o movilidad de los vehículos sobre la carretera de la Marginal, estas personas llegan a empujar a la policía, a sacarla del lugar, por lo que la policía tuvo que utilizar la fuerza para poder sacarlos, dar con la captura de esos. Eran más o menos 25 o 30 jóvenes, pero únicamente se dio con la aprehensión de seis. En estos momentos se encuentra adelantando todo el procedimiento de judicialización. Dentro de esos jóvenes, cinco son mayores de edad y uno es menor de edad en el trabajo que venimos adelantando con el Bienestar Familiar para poder restablecerle sus derechos. Dentro de eso, pues, son las actividades que estamos resaltando. De igual manera, pues, hay que destacar, durante el fin de semana se emplearon 127 órdenes de comparendo en aplicación del Código Nacional y Conviviente de Seguridad Ciudadana, especialmente a lo que tiene que ver con el artículo 27, porte de armas, elementos cortopunzantes o punzantes o semejantes. De igual manera, registramos el movimiento de 1.367 vehículos que ingresaron al departamento y de igual forma 1.332 que salieron del departamento de Casanare. Realizaron 25 comparendos donde, lastimosamente, se presentaron tres accidentes durante el fin de semana en el departamento. Básicamente, pues, esto es lo que tenemos hasta el momento. En el momento, en la ciudad tenemos una manifestación, cabe destacar, pacífica de algunos ciudadanos que desde el Parque La Herradura se iban dirigiendo, se van dirigiendo hacia el éxito del centro como acción de protesta a las situaciones que se han venido presentando en el país, pero especialmente en la ciudad de Cali. Seguimos invitando a los manifestantes que lo hagan de forma pacífica, de ahí que la Policía Nacional podrá garantizar que lo hagan y nosotros acompañarlos para no tener ningún inconveniente y recordándoles de que evitar las vías, de hecho, cualquier acción que vaya en contra de los derechos de las personas que optaron a no manifestarse, no van a tener ninguna marcha o actividad diferente a la normal. Coronel, en el tema de Paz de Aliporo se han venido recibiendo a través de redes sociales presuntas denuncias de que hubo participación del ESMAD en el tema de abrir las vías para lograr el restablecimiento del tránsito. También de que presuntamente se golpeó el rojo a uno de los jóvenes y se habla incluso de algunos jóvenes que estarían desaparecidos en este momento. Ok, hay una cosa que tenemos que aclarar y creo que en diferentes escenarios se les hemos aclarado tanto a los medios de comunicación, como a las autoridades, como a los mismos manifestantes. El ESMAD es el grupo que está con vestido negro. Nosotros tenemos policías del diario normal que están con el mismo equipo, pero verde. Esos muchachos no tienen el entrenamiento del ESMAD tan avanzado, pero sí atienden procedimientos como protección de algunas infraestructuras. Eso es lo que nosotros llamamos el grupo de contención, que son los que están en algunos lugares precisamente para evitar que se presente alguna demanda. Y ellos están ahí mientras no se presenta alguna situación. Si se llega a presentar alguna situación, especialmente en agresión contra la integridad de terceras personas o de los policías, sí entra el ESMAD. En el caso de Paz de Ariporo, no se dio la intervención directa del ESMAD. Inicialmente estaba el grupo de verde, como ustedes lo pueden ver en la gran mayoría de los videos y de las fotografías cuando se toma el control. Como pueden ustedes observar, ese mismo dispositivo de policía que tenemos en la salida de Ayopal, en el puente de la Cabulla, y tenemos en Agua Azul, también en la salida del municipio, que son de verde. Una vez se presenta la situación, sí entra el ESMAD, pero ni siquiera intervinió. Lo único que hicieron fue proteger el lugar para que no se presentaran más situaciones que lamentar. En los hechos que se presentan, sí se da una situación de la captura de los jóvenes. Aparentemente hay unos que salieron hacia la zona boscosa. Lógicamente nosotros lo único que hacemos y como lo hemos venido haciendo es garantizar la movilidad. A mí me interesa despejar la vía, de ahí para allá no hacemos nada más. Aparentemente lo que hemos podido y hemos escuchado, hay unos jóvenes que aún se encuentran en la zona boscosa y que no han salido por temor a que sean capturados. Hay un tema ahí también muy claro y es que la procedimiento de captura se debe dar en flagrancia. Y es en el momento que se presentan los hechos. Ya en estos momentos entraríamos nosotros a cometer un abuso de autoridad si llegamos a capturar a una persona de estas. Las personas que se capturaron fue en el momento del procedimiento y se están dejando a disposición de autoridad competente. Precisamente, coronel, este es otro de los temas. Si ustedes observan, el hotel está pegado a la vía y hay un seguimiento hacia ellos. El muchacho que se saca del hotel se saca porque agredió físicamente al mayor comandante del dispositivo. En los videos ustedes también observan y el mayor resultó agredido con un golpe en el ojo. Fue quien llega al hotel porque precisamente se están metiendo a una propiedad privada. Y hay un requerimiento por parte del personal de seguridad que los ayuden porque se metieron los muchachos allá. Nosotros, como les digo, se despejó la vía, dentro del procedimiento de la vía hay cinco personas capturadas, cinco personas retenidas. Después de que se hace la retención se presenta la problemática en el hotel. Ellos ingresan al hotel para salirse, como si ustedes ven en los videos, en los videos observan, le dicen salgase, salgase. Y uno de esos jóvenes va y agrede al mayor. Coronel, ¿se le hizo esa claridad al representante de la Cámara, César Zorro, que precisamente hizo esa denuncia en redes sociales? En estos momentos se encuentra la señora alcaldesa, quien ha estado en todo el momento acompañando el procedimiento de la Policía Nacional. Y no solamente señora alcaldesa, sino las autoridades a nivel municipal y con el acompañamiento también del secretario de Gobierno Departamental. Haciendo una rueda de prensa en el municipio de Badalipuero, precisamente para dar estas explicaciones frente a la actuación o al procedimiento que se adelantó por la policía. Porque es que el procedimiento inicia en horas de la mañana, en horas tempranas de la mañana. Cuando llega la Policía Nacional, en acompañamiento con los miembros del PMU, hablan con los jóvenes, le dicen, ok, ya no más, está bueno, vamos a tomar control sobre la vía. Ellos dicen, nosotros no vamos a hacer nada, si ustedes quieren quiten, desalojen. La policía procede con las autoridades, se limpia la vía y se restablece el tráfico. Pero posteriormente, dos horas después, se reúnen más jóvenes y es cuando ellos, ya viéndose en fuerte, frente a 10 policías que teníamos en el lugar, llegan a agredir a los policías. Estas explicaciones, en estos momentos, está la señora alcaldesa junto con el personal y policía a nivel central de Casanare, con el coronel Fonseca, en Badalipuero, dando esa rueda de prensa. ¿Coronel, cuál es la situación ilegal de estos seis jóvenes que han sido retenidos? Bueno, cinco están dejando a disposición de autoridad competente, un menor de edad se le están restableciendo sus derechos. ¿Coronel, si se le está haciendo acompañamiento de la Administración Municipal de Paz de Alicoro debido a que muchos de estos jóvenes manifestaban que si no liberaban a estos jóvenes que estaban detenidos, pues podrían empezar a afectar las instalaciones? Ahí está haciendo el acompañamiento de la Alcaldía, de la Defensoría, Defensor del Pueblo también está allá, de la Procuraduría, pero lo que nosotros tenemos que tener claro y concreto es que no podemos hacer vidas de hechos y ellos ya estaban en vidas de hechos. ¿Coronel, si claridad se puede dar frente a otra denuncia que hicieron que estos jóvenes capturados fueron golpeados e inicialmente no fueron llevados a un centro hospitalario? Están todos los procedimientos debidamente desarrollados, se encontraban con el acompañamiento de la personera, ella estuvo todo el tiempo y los protocolos. Siempre y cuando el ciudadano no presente una situación que ponga en riesgo su vida, se debe seguir el procedimiento y dentro de eso es llevarlo al hospital. Una vez se le haga la formalidad de la captura y ahí sí se lleva al hospital. Ellos ya fueron llegados, una vez se surtieron todos los pasos que se deben desarrollar dentro del procedimiento que está establecido por el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es el estado de comandante de este periodo? Bien, fue un golpe en la cara, en un ojo. Está bien, dentro de lo normal está bien ya, tendrá que ir a Medicina Legal para que... ¿Pero ahí está despejada en este momento? Sí, está despejada en este momento, estamos garantizando la movilidad en todo el departamento de Casanare. Tenemos dos situaciones que también vale aclarar. Una situación la tenemos en Tauramena, donde los jóvenes están interfiriendo una ruta que no es nacional, es una alterna. Por ende, hemos venido dialogando con ellos. Hay que reconocer el trabajo que viene haciendo la administración municipal, el señor alcalde, el comandante de estación, precisamente para poder permitir el ingreso y la salida de algunos vehículos dentro de la planta acuciana, lo que nos ha permitido que esta manifestación se lleve de forma pacífica, como la hemos venido desarrollando, y esperamos que continuemos desarrollándolo en esta. ¿La manifestación en este qué ha pasado? Monterrey. ¿Y no necesitaría hacer ese asunto? No, pues les digo, esta mañana ahí se colocó servicio de policía, y no hemos permitido que lleguen a tomar o a llevar vías de hecho sobre la vía nacional. Lo que se ha permitido es que ellos se hagan a los lados de las vías, hagan sus reuniones, sus actividades, pero sin afectar a terceros, sin afectar la movilidad del departamento, y sobre todo sin afectar el abastecimiento, no solamente de Yopal y Casanare, sino también de Arauca. Recordemos que todo lo que sale para Arauca, sale, pasa por aquí por Casanare. Bien, tranquilos, tampoco hemos tenido ningún inconveniente. Ellos han cambiado su lugar de reunión, lo vienen haciendo aquí en la herradura. Hay algunas situaciones, pero como ustedes saben, nosotros tratamos de darle el mayor manejo y mayor tolerancia frente a todas estas situaciones. Lo están haciendo ahí, normalmente lo están haciendo de 6 a 8 de la noche. Pensamos que en la medida de lo posible, y mientras no afecten de una forma significativa al resto de la comunidad, lo podemos manejar con ellos. Y así poder permitir la movilidad que hemos tenido este fin de semana por la vía de la marginal, que es muy importante, no solamente, lo repito, para el departamento de Casanare, en lo que ingrese, de abastecimiento, sino para Arauca, pero asimismo de todo lo que sale, y más cuando necesitamos reactivar la economía del departamento. De otra parte, coronel, ¿qué podemos señalar? Con una situación que se presentó en la noche inmediatamente anteriormente, el sector de la peta, de la bendición, que generalmente se tienen quejas de la comunidad. Incluso una persona llegó a decir hoy que ese era el bronce de Yopal. Bueno, es una situación bien complicada que hemos tenido, nosotros tenemos un servicio permanente en este lugar, dentro de sus actividades de control, y que yo quiero y sigo haciendo y aclarándole a la comunidad, porque, desgraciadamente, hay personas que utilizan las redes para desinformar a la gente y es de que la autoridad no puede, por ejemplo, pedirle un documento a hacerle un registro. Todos los ciudadanos están obligados a presentarle sus documentos a una autoridad de policía, a una autoridad de policía. En este caso, la patrulla que estaba allá fue a hacer un procedimiento con una persona, habitante del sector, esta persona, inicialmente, permitió que los policías acercaran, pero cuando acercaran, generó el llamado de sus familiares, y se generó una situación, inicialmente, de lanzamiento de objetos, armas blancas, pero, posteriormente, unos disparos, lo que la policía reacciona, y se logra la captura de dos personas, inicialmente, en el lugar, y una tercera que logró salir del lugar, pero llegó al hospital Oro, donde se encuentra en recuperación. Aparentemente, resultó lesionada en los intercambios de disparos, es materia de investigación, como tal, esa actividad, pero sí, se logra tomar el control por parte de la Policía Nacional. Este sector, como le hemos venido diciendo, no debe haber ningún lugar vedado para la autoridad, mucho menos para la Policía Nacional, y tendremos que seguir haciendo los controles. ¿Quiénes son las personas que fueron capturadas? En estos momentos, están siendo dejadas a disposición de autoridad competente, una vez, como tal, formalicemos el procedimiento, les podremos decir a ustedes quiénes eran exactamente, y los antecedentes, que si llegasen a tenerlos, puedan ser de conocimiento de la comunidad general. ¿Y el arma? No, no se encontraron, se les encontró solamente dos armas blancas, un machete y un cuchillo, a los que se lograron capturar el arma de fuego. La persona a la que inicialmente se requirió, se logró fugar del lugar, pero lo tenemos plenamente identificado y muy seguramente hará parte de la investigación o del informe que se le presente a la Fiscalía Nacional de la Nación para poder continuar con las investigaciones frente a este hecho y otros hechos que se vienen presentando en este sector del municipio. No, fue procedido, nuevamente lo que les digo, hay sectores de la ciudad, barrios marginales, donde cuando la policía quiere hacer sus actividades, algunas personas mal informadas o que están interesadas en que no se les ejerce el control, toman acciones contra la autoridad. En este caso, esta persona que posteriormente fue capturada, agrede a los policías, intenta llamando a más amigos o vecinos del sector a que agregan a la institución, dañan una motocicleta y dañan unos vidrios de una patrulla, pero finalmente no pasó a más, sino solamente esos daños y también el procedimiento en este momento está en desarrollo para dejarlo ante la autoridad competente. ¿Esa persona fue capturada? Sí, fue capturada. Como les digo, se encuentra en el procedimiento de policía judicial para dejar a disposición. ¿Perdón, finalmente con el tema de la camioneta que resultó incinerada al interior de una locación petrolera la semana anterior en Tauramena, ¿qué han podido determinar las causas de ese siniestro? Ok, sí, esa fue una camioneta que aparentemente le lanzaron un objeto, un tarro de combustible, es materia de investigación como tal, ustedes nos deben entender que la investigación toda está siendo adelantada, han surgido algunas situaciones, algunos mensajes en las redes, algunas hipótesis, pero lo que nosotros le podemos decir a la comunidad en general es que, desgraciadamente cuando se presentan este tipo de situaciones, algunos amigos de lo ajeno o delincuencia común quieren aprovechar precisamente para generar zozobra entre la comunidad y sobre todo zozobra sobre aquellas personas que puedan ellos obtener algún dinero, especialmente en temas de extorsión. Por eso esta investigación la está adelantando conjuntamente en la Sijín y el gaula del departamento. ¿Coronio, sobre el procedimiento del hallazgo de un cuerpo entre el hallazgo y el transporte caracal? Cravosur, sí, ese procedimiento se realizó el día de ayer por parte de bomberos, que siempre nos han acompañado para el tema del rescate, Ejército Nacional y Sijín se llevó el cadáver hasta el municipio de Orocué, se hace la inspección inicial, pero por las condiciones que se encontraban no se pudo determinar cuál fue la causa de la muerte, de ahí que ha sido trasladado al municipio de Yopal y estamos a la espera de que el Instituto de Medicina Legal nos informe realmente cuál fue la causa del deceso de esta persona y la identificación. No, todavía no fue identificado porque las condiciones en las que se encontraron no lo permitieron. En ese mismo sector hace unos ocho días fue encontrado el cadáver de esta persona. Acá en Yopal una mujer, una señora, dicen que la persona que anteriormente apareció estaba con su esposo. ¿Podría tratarse de esa persona? Sí, podría tratarse, no estamos afirmando nada y como le digo estamos investigando para poder identificar, pero quien en realidad nos dará las luces frente a esta situación es el Instituto de Medicina Legal, cuando nos informe en realidad la identificación de la persona que fue encontrada esta semana en el río. ¿Por dónde se ha conocido esta oficial que también hay denuncias acerca de esas personas por extorsión a ganaderos en el departamento? No, nosotros lo que hemos tenido solamente es que hay una persona desaparecida que se encontraba con la primera persona. En realidad es un trabajo que venimos adelantando con la policía, con Sijín, frente a las denuncias que se puedan llegar a presentar frente a esta situación, pero por el momento no tenemos ninguna información relacionada a esto. Ok, muchísimas gracias, feliz noche.